agarró comercialmente al capitalismo norteamericano. Hasta ese momento nuestras exportaciones se hacían parte a los Estados Unidos, pero también fundamentalmente a Europa. A partir de 1892, cuando se firma un tratado de libre comercio, que entra aquí la mercadería norteamericana con tasas de arancelarias muy bajas, que afectan la naciente industria manufacturera dominicana, fábricas de velas, de zapatos, zapaterías, fábricas de tejidos, etc., de pastas alimenticias, comienza la dependencia en el comercio dominicano de los Estados Unidos, no solamente en las exportaciones, sino también en las importaciones. Eso a largo plazo o a mediano plazo culminaría con la Convención de 1907, primero a del 5 o a del 7, que fueron las causantes, aparentemente, de la intervención militar norteamericana del 16 al 24, cuyos efectos se reflejan hoy día, en el año 2003, en la sociedad dominicana. Eugenio de Marchena, quien fue el artífice del Banco Nacional, estaba muy vinculado a los intereses europeos en República Dominicana. Sucedió entonces que mientras Lillis se identificaba más con la creciente influencia norteamericana en el país, de Marchena se inclinaba a favor del capitalismo europeo, que ya empezaba a ser desplazado por el capitalismo norteamericano. Esas contradicciones entre Lillis y de Marchena pasaron luego al campo político. En 1892 debía celebrarse una nueva farsa electoral. Lillis expresó que no deseaba volver porque se sentía cansado, pero se trató de una trampa tendida por el dictador para saber quiénes eran sus amigos. Lillis le dijo a su gente, yo no vuelvo a postularme, de Marchena ingenuamente se tragó este nuevo fraude. Acerca de esto, oigamos a Jaime Domínguez. Irónicamente generoso de Marchena, fue el principal soporte de la primera reelección de Ulises Heró, porque él fue el que consiguió en Europa el primer empréstito de la Western Dove en 1888. Y con ese dinero, Lillis les pagó lo que les debía a los comerciantes y repartió lo que sobró del empréstito para comprar los generales en los diversos lugares dentro del territorio nacional. Consiguió con ese dinero el apoyo político necesario para reelegirse. Lillis acostumbraba, como después lo hizo Trujillo y otros, a hacer elecciones cada cuatro años para aparentar que era una democracia y no dictadura. En 1892 hizo una apariencia de ejercicio democrático llamando a elecciones y Eugenio Generoso de Marchena creyó que en verdad habrían elecciones libres y se candidatió. Cuando Lillis también hacía eso, esas apariencias de elecciones democráticas, para saber quién estaba interesado en reemplazarlo en el poder y así fusilarlo. Y eso fue lo que hizo con Eugenio Generoso de Marchena. Después de desesperarle, para terminar la espera, lo llevó a la clavellina en Azoa de Compostela. Este es el sector de las clavellinas. Fue aquí donde vino, en 1893, Ulises Heró a fusilar a su ex ministro de finanzas, Eugenio Generoso Marchena. Él se caracterizó por ser un hombre brillante. Era un individuo, una inteligencia extraordinaria, pero además por ser implacable. O sea, él no conocía la compasión. Y por esto mataba al mejor amigo y no le temblaba el pulso. Cuando agarraron al general Pablo Mamá, sucedió algo insólito. Lili ordenó que se les fusilase, pero argumentaron que él tenía algo que impedía ser muerto, puesto que tenía un ensalmo. Entonces Lili le dijo a esta gente, yo lo sé, es así. Tengan que esta bala yo la mandé a preparar en Haití expresamente para eso. Con esta bala lo pueden fusilar. Y así fue. Utilizando esa bala, fusilaron a Pablo Mamá. Asesinó, deportó y encarceló opositores. Otro de los célebres asesinatos que produjo Lili fue el de los hermanos Sebastián y Loro Pereira. Según se dice, Sebastián fue cantando hasta el lugar donde lo fusilaron. Y cuando Lili se retiraba, dijo, cuando ponga el pie en el estribo, quiero oír los tiros. Lili se estableció una red de espionaje en todo el país. Era difícil estar en un lugar en donde no existiese un caliente que diera cuenta de cualquier movimiento extraño e incluso de una frase inoportuna. Lili tenía sus lampones en toda demarcación, pero eran sus preferidos un lolo y un macabón. El principal instrumento que utilizó Lili para reprimir a la población a través de su red de espionaje y de subalternos lo fue el famoso código telegráfico. El código telegráfico fue un libro escrito en claves para dar instrucción a los diversos gobernadores por la vía telegráfica sin que el empleado del telégrafo pudiese entender lo que realmente decía el código. Estas son algunas de las claves que se establecían en el código telegráfico de Lili. Abigarado, alerta, se maquina algo en la sombra, dicte usted sus medidas y avise a los amigos para que desarrollen la más estricta vigilancia. Cuando un subalterno recibía la palabra caballo significaba esto. A cuarteles volando todo el efectivo de tropas permanentes de esa plaza sin excepcionar a nadie. Esta es una respuesta que daba un subalterno a Lili. Fábula. Después de derrotar a lo he capturado y ya ha sido pasado por las armas. En 1890, la dictadura de Lili construyó varios acueductos y puentes importantes en algunas ciudades del país, como fue el puente sobre el río Sama. En ese mismo año, aparece el alumbrado eléctrico en Santo Domingo. A los progresos de las obras de infraestructura, le siguió la instalación de las primeras líneas telegráficas y luego telefónicas, a partir de 1888 por parte de una empresa francesa. El país empezó a salir de su incomunicación interior y de su aislamiento internacional con la instalación del primer cable submarino que comunicó a República Dominicana con el resto de América y el mundo. En la década de 1880, surgieron también los primeros diarios nacionales, como fueron El Telegrama, El Diario de los Sama, El Eco de la Opinión y El Distín Diario Marítimo. En 1881, la poetisa nacional, Salomé Ureña de Enríquez, creó el Instituto de Señoritas para la Formación de Maestras y al año siguiente se abrió el Instituto Profesional que funcionaba como la universidad de la época, dirigida por el Padre Merino. Una expedición armada contra la dictadura fue lanzada en junio de 1898. Estaba dirigida por Juan Isidro Jiménez, un rico comerciante de Montecristi, quien había salido del país debido a las depredaciones financieras de Lilis. Lilis estaba en problemas, iba de mal en peor, solo le ofrecía a la gente papeletas sin valor. Para julio de 1899, la situación de Lilis era bien difícil. Por ello, en un desesperado intento de calmar la zona más agitada, el Cibao, organizó un viaje hacia aquella región para cambiar billetes por vales gubernamentales. El 20 de julio de 1899, el presidente Ulises Heró Lilis sale hacia Puerto Plata en el crucero Independencia. En la ruta cambia de opinión y se queda en Sánchez. Allí toma un tren a la vega, despacha a su estado mayor y llega a la vega y desde allí se dirige a caballo a Moca. Lilis salió de la vega con un amargo en la boca, iba un poco preocupado a ver qué encontraba en Moca. Sobre este tema oigamos a Rubén Luloyid, historiador de Moca. Un grupo de mocanos encabezados, entre otros, por el general Ramón Cáceres y por el general Horacio Vázquez y por Jacobito de Lara, que fue uno de los actores principales. Y en la casa de don Jacobo de Lara, que era compadre de Ulises Heró, del presidente Ulises Heró. En la tienda de don Jacobo, conversando del presidente con el señor Jacobo de Lara, que era su compadre. Salieron afuera en el momento en que lo iba a despedir y Jacobito y Ramón Cáceres que estaban dentro de la casa. Esta es la casa de don Jacobo de Lara. Veamos cómo sucedieron los hechos en aquel 26 de julio de 1899. Lili se estaba dentro de la casa y aquí había supuestamente un cordeocero. Los conjurados estaban ocultos detrás, también dentro de la casa. y Ulises Heró Lili salió aquí. El cordeocero le pidió una limosna. Salieron rápidamente Jacobito adelante, que era apenas un niño con 17 años. Le disparó al presidente Ulises Heró. Lo hirió levemente por aquí por la nuca. El presidente cayó al suelo y trató y sacó su revólver. Habiendo caído ahí, originalmente se movió hacia acá y salió corriendo, pero fue perseguido por los conjurados. Y vino a caer allá en donde antes estaba una mata de Guasuma. Aquí, exactamente aquí, cayó finalmente el dictador. y entonces ahí mismo don Ramón Cáceres le descargó los cinco tiros de sus revólveres Mickey Wesson y el presidente cayó ahí mismo debajo de una mata de Guasuma que había en el lugar. Donde Jacobo de Lara la muerte fue la primera se quedó con las medallas y corneos y charrederas. Aquel 26 de julio la historia se escribió así donde Jacobo de Lara desplumaron al libre que nadie grite su nombre ni en calles ni carreteras que no vuelvan las medallas ni corneos ni charrederas que nadie grite su nombre ni en calles ni carreteras que no vuelvan las medallas ni corneos ni charrederas le dijeron ten cuidado si a boca quieres llegar ese pueblo tiene ganas de a un tirano sepultar y de Sánchez a la vela se fue en ferrocarril a mocarse y a más tarde sin saber que iba a morir que nadie grite su nombre ni en calles ni en carreteras que no vuelvan las medallas ni corneos ni charrederas que nadie grite su nombre ni en calles ni carreteras que no vuelvan las medallas ni corneos ni charrederas nunca seres lo esperaba y Horacio Vázquez también con Jacobito de Lara le darían agua beber en el frente de la casa de Don Lara un inocente un limosnero pedía óbolos para la muerte que nadie grite su nombre ni en calles ni carreteras que no vuelvan las medallas ni corneos ni charrederas que nadie grite su nombre ni en calles ni carreteras que no vuelvan las medallas ni corneos ni charrederas y estando despedido aunque quiso batallar al islo rellenaron de plomo en aquel lugar y cayó cobarde 20 y ya no pudo matar un hombre que había matado a tanto sin pestañear que nadie grite su nombre ni en calles ni carreteras que no vuelvan las medallas ni corneos ni charrederas que nadie grite su nombre ni en calles ni carreteras que no vuelvan las medallas ni corneos ni charrederas la muerte del tirano Ulises Heró Lilis no sería el fin de las dictaduras en nuestro país por el contrario ese calvario seguiría como se verá en el capítulo que sigue después que Lilis cayó la anarquía no se detuvo surgieron los dos partidos los bolos y los coludos al morir Ulises Heró Lilis su vicepresidente el general Wenceslao Figuereo intentó continuar el régimen pero era demasiado tarde las fuerzas rebeldes dirigidas por Horacio Vázquez y Ramón Cáceres se habían adueñado del Cibao estableciendo en Santiago un gobierno provisional en agosto de 1899 Figuereo renunció a la presidencia y salió del país dejando el poder en manos de una junta popular gubernativa integrada por opositores al ilicismo mientras Vázquez entraba a la capital en los primeros días de septiembre el gobierno provisional de Vázquez garantizó las libertades públicas sacó de circulación las papeletas de Lilís que estaban muy desacreditadas y con el amplio respaldo popular que tenía organizó elecciones libres en las cuales salieron electos Juan Isidro Jiménez como presidente y el propio Vázquez que era muy joven aún vicepresidente ambos se juramentaron en noviembre de 1899 Jiménez debió gobernar durante los próximos cuatro años pero su decisión de asumir la administración de las aduanas dominicanas en poder de la improvement desde 1892 provocó la división en el gobierno con las aduanas en poder del gobierno dominicano era posible entenderse mejor con los europeos la improvement protestó la medida y el gobierno de los Estados Unidos decidió tomar parte en las negociaciones que siguieron Vázquez vivía en Santiago donde desempeñaba su función adicional de delegado del gobierno en el Cibao allí fue rodeado por los enemigos del lilicismo y con el apoyo de los gobernadores y todos los jefes militares cibaeños decidió marchar hacia la capital con centenares de hombres en una insurrección que forzó la renuncia del presidente Jiménez en mayo de 1902 en tiempo de conyo primo la gente corría sin prisa y los perros se podían amarrar con longaniza a cualquiera que salzara con tres cantos a pelear lo llenaban de medallas y le llamaban general una cosa estaba clara pero la de más confusa había guerras tan granel batallas y escaramosas y la silla y el poder siempre cambiaban de mando y no duraba un gobierno ni tres meses gobernando el tiempo ha cambiado mucho todo el mundo va deprisa ya no se pueden los perros amargan con longaniza desde entonces surgieron en el país dos nuevos bandos políticos dirigidos por ambos cautillos los más importantes en los primeros años del siglo XX dominicano los dos nuevos partidos que surgieron fueron identificados con los nombres de sus líderes principales uno era oracista y el otro jimenista como el juego de gallo era uno de los entretenimientos de entonces se asoció a los seguidores de Jiménez con un gallo con la cola cortada a los cuales se llamó bolos y a los seguidores de Horacio Vázquez con un gallo con su cola y se les llamó coludos nuevos levantamientos estallaron en el Cibao donde Jiménez tenía mucha simpatía política el gobierno respondió llenando las cárceles de presos políticos aprovechando un viaje que hizo el presidente Vázquez a Santiago en marzo de 1903 los presos políticos de la fortaleza Osama se lanzaron a las calles en abierta rebelión contra el gobierno y después de varios días de intensos combates en la capital proclamaron al general ilicista Alejandro Voz y Gil como nuevo presidente provisional Voz y Gil intentó quedarse en el poder después que celebró elecciones y recibió el apoyo de los bolos cuando apenas llevaba varios meses gobernando estalló en octubre otra insurrección en Puerto Clata encabezada por el ex sacerdote Carlos Morales Languasco Morales entró en conversaciones secretas con dos importantes caudillos jimenistas los generales de Siderio Arias y Demetrio Rodríguez quienes mantenían el control político y administrativo de la línea noroeste principal bastión del jimenismo el plan del presidente Morales era conseguir algún apoyo entre esos caudillos regionales para darse un autogolpe que le permitiera limpiar a su gobierno de los funcionarios oracistas que no respetaban sus decisiones la noche del 24 de diciembre Morales salió secretamente hacia Jaina donde esperaba encontrarse con las tropas que apoyarían su plan pero los oracistas enterados de la trama decidieron perseguir al presidente quien al verse solo y abandonado huyó en dirección a Asia nunca tuvo dignidad resultó un terrible chasco de manera vergonzosa huyó Morales Languasco tan pronto se instaló el nuevo gobierno continuaron las presiones de los representantes norteamericanos a favor de las exigencias de la Improvement para julio el nuevo presidente Vázquez había reconocido una deuda de 4 millones 500 mil dólares a favor de esta compañía antes en enero de 1903 los gobiernos dominicano y estadounidense habían firmado un protocolo o acuerdo diplomático mediante el cual el primero se comprometía con el segundo a pagarle a la Improvement la cantidad de 4 millones 500 mil dólares y se establecía también que la forma de pago sería fijada por tres árbitros uno dominicano y dos norteamericanos fue en julio de 1904 cuando se supo la decisión de los árbitros en 1906 de la forma más oscura Moncáceres comenzó una nueva dictadura sobre esto Dante Ortiz con el advenimiento de una nueva dictadura la dictadura de Moncáceres de finales del 5 hasta el 11 en un periodo de 6 años 5 años y pico vamos a asistir a la toma del conjunto de decisiones que requería la inversión norteamericana en esta zona en primer lugar la firma de un tratado oneroso donde la convención del 7 establecía que las aduanas pasaban a los Estados Unidos Roberto Casá Moncáceres Moncáceres Moncáceres